Las estadísticas que hemos estado cerrando durante la primera quincena, ya aclaramos que nosotros hacemos el corte semanal porque cambió la metodología de alojamiento, bueno, dio un resultado de la primera quincena de enero en un 85% de ocupación en toda la provincia. Sabemos que cada semana tuvo picos, la primera semana tuvo picos de 86 a 90 y la segunda semana llegamos a tener en algunas localidades el 100% de ocupación. La tercera semana, que es cuando ya comenzó la segunda quincena, fue una de las más exitosas. En la semana no bajó del 90% y el fin de semana fue 100% en el 80% de las localidades de la provincia. Inclusive la ciudad de San Luis, la ciudad capital, que es la que siempre suele tener menos porcentaje de ocupación por la elección que hay de este tipo de turismo que estamos recibiendo, que es el de ríos y de montañas, tuvo un 80% de ocupación, o sea que también nos ha sorprendido. Hemos diagramado y realizado encuestas durante todos estos fines de semana que han habido eventos, hemos salido en conjunto, hemos formado equipos con los funcionarios y hemos salido a preguntarle directamente al turista, qué sentía, cómo se sentía en la provincia, por qué elegía San Luis y qué lugares había visitado. Una de las preguntas fundamentales era qué podía cambiar San Luis para con el turista y cómo se sentía él en la provincia. Hemos tenido respuestas bastante favorables, determinamos números como que, por ejemplo, más del 50% de los turistas que tenemos vienen de Buenos Aires, hay una gran cantidad también que viene de Córdoba y de Mendoza, se acercan a San Luis. Los lugares más visitados por ahí han sido Potrero, Los Funes, Merlo, pero no han dejado de lugar a las otras localidades que están cercanas. Uno de los resultados que pudimos obtener es que la gran mayoría tiene o se acerca a San Luis por recomendación. Uno de los puntos más fuertes, digamos, es el turismo de comprobación. La gente viene, los recomienda, se acerca y cada pregunta que le hacíamos al turista tenía su espacio para el comentario. Otra de las preguntas era si volvería a San Luis y más del 90% nos dijo que volvería a San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!